Os presentamos el arma definitiva de Yeti para Enduro, la SB150. Ruedas de 29, 150 milímetros de recorrido trasero, 170 delantero y todo ello en un cuadro nuevo de carbono. Más que una evolución de la SB5.5, es una bici completamente nueva. La SB150 cubre todos los estándares de la nueva generación de bicis de Enduro. Un cuadro más largo y más bajo y una dirección más lanzada. Concretamente, 64,5 grados en la pipa de dirección. Para contrarrestar un ángulo de dirección tan lanzado, Yeti monta en todos sus modelos una horquilla Fox 36 con un offset de 44 milímetros. Con sus 37 grados de ángulo de sillín, obtenemos una posición muy vertical, favoreciendo así un pedaleo más eficiente, como si fuésemos una bici de menor recorrido. El Switch Infinity es la tecnología usada por Yeti en todas sus suspensiones traseras. Se basan en estos dos pequeños émbolos que trabajan en el plano vertical, consiguiendo así variar el punto de giro del basculante, como en cualquier otro sistema VPP. En la SB150 han conseguido recortar el tamaño de las vainas hasta 433 milímetros y montan un eje bus de 148 milímetros. El Switch Infinity es el sistema VPP. El Wisbon es el nuevo sistema de Yeti que une el amortiguador con la violeta de la suspensión trasera. Está certificada por Fox para poder poner un amortiguador de muelle y sacarla así todavía más partido. Tras varias semanas probando la SB150 nos ha demostrado que es una bici muy rápida llegando a estar en los mejores tiempos en nuestros senderos de prueba. Gracias por ver el video.